¡Qué éxito ganó de su propia pluma de palito de cero! En su título, Dueño de tu amor No es cierto que salgo de tu piel De tus piernas, labios y tu bello fuego Estás en mi mente, en mis pensamientos Cuanto te extraño mi dulce pecado Me siento y me quedo, en esas manos lejos De tus piernas, labios y tu bello fuego Estás en mi mente, en mis pensamientos Cuanto te extraño mi dulce pecado ¡Ahí! Quisiera ser el hermoso amanecer Calmar toda tu ser Ser la fuente de tu vida Y siempre estar contigo al amanecer Con tus labios sabor a miel Que me doce el hermoso amanecer Que me doce el hermoso amanecer Calmar toda tu ser Ser la fuente de tu vida Y siempre estar contigo al amanecer Con tus labios sabor a miel Que me doce el hermoso amanecer Quiero ser el hermoso amanecer Quiero ser el dueño de tu amor Y siempre a tu lado quiero estar Te voy a regalarte mi corazón Solo diga si no te arrepentirás Quiero ser el dueño de tu amor Y siempre a tu lado quiero estar Te voy a regalarte mi corazón Solo diga si no te arrepentirás Oye mi reina bonita Lleva la valla en el interior Esa chimpata divina Que enciende la llama de tu amor Oye mi reina bonita Lleva la valla en el interior Esa chimpata divina Que enciende la llama de tu amor Puro sabor a miel Chichil 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 Ahí ¡Los celebrantes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!